A morir con honor, todos juntos Tenemos que ganar, son muchos, son muchísimos Hola, estherpes, ¿cómo va? Soy Chumney y estamos jugando a Domina Y vamos a seguir entrenando gladiadores Porque si lo recordáis, el otro día empezamos este juego La verdad es que está muy bien, hicimos una primera Toma de contacto, la verdad es que se dio bastante bien Aunque la cagamos un poquito con algunas cosas El tutorial ahora no lo vamos a hacer Y hay que fijarse en estas cosas de aquí arriba Hay que fijarse en esto, porque me había dejado algunos comentarios Hay que fijarse en el tema de la moneda Hay que fijarse en el tema del agua, porque si no Se nos pueden morir, y yo no sé que ha pasado Que el otro día hicimos el primer contacto Y la partida nos ha salvado Y es que pasa ahora, oh, oh, mierda, nos ofrecen un combate Pero yo estaba mirando ahora esto, no, 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 rechazar combate Es que ahora mismo no tengo gladiadores Ah, no, no, ahora mismo rechazar, terminó Y tengo que mirar esto de aquí, porque si yo le doy a comprar agua Ahora, si compramos agua Nuestros gladiadores se hidratan Ese es el tema Y también tenemos que darles de comer Y tenemos que darle vino para que estén chachipirulis Eso es Y ahora tenemos que empezar a equipar a nuestros gladiadores Y aquí les tenemos que dar a entrenar Me había dicho también que se pueden poner A entrenar automático O sea, si le damos a entrenar aquí Se ponen a entrenar automático Eh, ¿esto qué es? Ha salido con una posición ¿Esto? Ah, que lo podemos mover de sitio A ver, Maeveus, entrenar Pero solo tenemos tres gladiadores Podemos comprar gladiadores Comprar esclavos ¿Y cuánto cuesta el esclavo? A ver Por determinado precio, tres maneras Sí, pues vamos a comprar Comprar Ya no tiene más Oh, oh Ya no tiene más Ya no tiene más Solo hemos comprado uno Lo tenemos que convertir en un Tarex Lo tenemos que equipar Le quitamos esto Esto, esto, esto Le ponemos esta pechera Le ponemos esta huevera Aquí entrenar Entrenar, todos entrenar Y lo del doctore Me había dejado algunos consejos sobre el doctore Pero el doctore no me queda claro ¿Qué hay que hacer con él? Porque por ahí humillar Humildad El gladiador puede rendirse en cualquier tiempo Potencialmente salvando su vida Esto cuesta una moneda y dos de tiempo Y le damos al doctore para aprender Y esto, Legate Tulu, Gaelicus Este que nos ofrece Comprar gladiadores Ahora exhibición No, no, exhibición nada Temperamento neutral Gladiador patronaje Patronaje de gladiadores Y esta, lanista No, con lanista no podemos hacer nada Júpiter, Blizzing Esto es nuevo, ¿eh? Mapa de juegos Mapa de juegos Nos podemos mover por toda Italia Pero está desbloqueado Para desbloquear zonas Igual Esto es nuevo, ¿eh? Esto no lo vimos el otro día Cirila de Manila Campeón Anius El destructor del mundo La batalla de los Anius Campeón Vistad del Furioso A ver ¿Y esto tiene más esclavos? Sí Comprar esclavos Precio a otras monedas Comprar Lo compramos Vamos a cerrar aquí Aquí tenemos nuestro esclavo Lo tenemos que poner aquí a full Tengo 200 monedas Lo tenemos que poner casco Le ponemos esta pechera Le ponemos esto Espinillera Todos a entrenar Vamos a mirar al doctore A ver, el doctore Control mental Ahora tienes control de gladiador En el campo de batalla Que puedo coger a mi gladiador Uh, pues si lo podemos controlar Eso sería la leche A ver Magistrado Este no quiero hacer nada En el mercado no tengo que hacer nada Porque de momento de agua Y de comidas también Lo que pasa es que no me quedan gladiadores Lo tengo que poner a entrenar Entrenar, entrenar, entrenar Venga, entrenar, entrenar todo Entrenar Tenés que ponerlo fuerte, tío Si no Vamos a palmar A ver, me quedan 172 monedas Y cómo puedo hacer para ganar más dinero Comprar gladiadores Exhibición match Una exhibición El legado de tu personal Te ayudará A hacer Te ayudará a hacer algunos favores Pone vender vino Y puedo vender vino y ganar dinero O no A ver, pone vender vino Uno de vino Vender vino Jay dice Pero no me da moneda Very well Very well, Manuel A ver Vender vino Y se pone contento si le vendemos vino No lo entiendo A ver, tiene más esclavos para comprar Lo que pasa es que este igual vende gladiadores A ver, comprar gladiadores Buah 208 monedas ¿Qué dices? Ah, no, no, no Estos son los míos, creo O son del colega Porque están por recuperar, eh Y cuestan muchas monedas No, no, no Lo suyo es comprar un esclavo A lo máximo Y convertirlo en gladiador Comprar Compramos otro esclavo Cerrar Y lo tenemos que poner a entrenar Entrenar Se va entrenando Y se puede convertir en un Tarex No se puede convertir en Retiarius No, no se puede convertir todavía Y en Murmillo tampoco Con Cernet Con Cernet Pero no puedo subirle esto Agilidad Le baja la agilidad Lo que pasa es que los parámetros Los tenemos que cambiar A ver Todos a entrenar Todos a entrenar, chicos Todos a entrenar Que ya mismo viene el combate Falta un día para el combate Bien, ya ha llegado el combate Ha llegado el combate Bien Uff Madre mía Este pica muchísimo, eh De level 3 Hace un daño de 21 Tiene 154 de vida Uff 154 de vida Nos van a matar, eh No tenemos suficiente nivel Con nuestros gladiadores, eh No tenemos suficiente nivel Este hace ¿Cuánto hace de daño? 27 de daño 33 de daño Este hace 22 Este hace 59 de daño Pero sí que son muy floquillos Nos van a matar No tenemos suficiente vida Absorbe 30 Vamos a tener que mandar a este Si podemos ganar A ver Aceptar en término 154 Contra 166 de vida Todo depende del daño Lo tenemos full Blackdown Venga, dale 26 Venga, tenemos que seguir golpeando Más fuerte Vamos, vamos, vamos Que tenemos que ganar Venga, 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 venga Ahora sí Ahora sí Es victoria nuestra Ahora sí Este tío está guay Damos views Bien, nos dan 142 monedas Dos de vino Nos dan dos esclavos ¿Y esto qué es? Hold ground Nos han dado una carta Soy Batutius Don't Rechercing Mint Control Control mental Y esto como si usa las habilidades Que permite controlar al gladiador Nimble Stance El gladiador corre Requiere menos estamina Para hacer Bien Que investigue el doctor Y tenemos ahora mismo 308 monedas De agua vamos bien De comida vamos bien Y estos acaban de llegar Pues los ponemos a entrenar Esto lo ponemos a entrenar 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 Todo es entrenar Pero aquí pone esto de automático Enable Automatic Gladiator Training A ver, cerrar Ah, y se pueden entrenar solos Bien, perfecto No tenemos que darle No le tenemos que dar Un joven ha llegado ¿Qué pasa aquí? A ver Ha descubierto Get Out Volver a la chica Legado Volver a la chica Al magistrado Refuerzo de Get El magistrado Presente y Key Y este se cabrea Y este tal A ver Máximo experiencia Agilidad Bien Se tienen que curar Y te lo tenemos que equipar 308 monedas A ver Este se va a tener que convertir En un Tarex también Lo tenemos que equipar Oh, combate Tenemos combate A ver Tenemos combate Dolor Tal Un gladiador Bien A ver Este tiene Absorbe 25 de daño Hace un daño de 20 Tiene 151 de vida Bien Tiene 151 de vida A ver Este tiene un daño de 45 Ojo Skill Agro Pues me parece que vamos a sacar este Tiene 158 de vida Estos no están preparados todavía Para luchar y morir con honor Bien Hecho Aceptar el término A ver si nuestro gladiador gana Porque necesitamos pasta Necesitamos pasta A ver Bien Vamos Hemos puesto la habilidad del doctor ¿Y qué pasa? ¿Podemos controlarla ahora nosotros? Ok Si, lo controlamos ahora nosotros Ahora sí podemos controlar al gladiador De puta madre Ahora lo podemos controlar Vamos Vamos, vamos, vamos Venga Pégale Bien, hemos ganado Lo podemos controlar Con la habilidad del doctor Podemos controlar a nuestro gladiador Con WSD Eso no lo sabía Genial A ver Nos da 161 monedas 4 divinos Januarius Y a Emus Y nos dan una carta Shield Breaker Volver a Ludus Bien Tenemos un nuevo gladiador Aquí lo tenemos que poner Vamos, se pone a entrenar solo Bien Y a ver La habilidad del doctor La habilidad del doctor Nivel Estance Requiere tal Pero para correr como Iconship Es que no lo sé Aim Attack El gladiador puede atacar a los oponentes Izquierda, derecha Arriba, abajo Tal Face inside the way Bien Pues le damos a la habilidad del doctor Para que el doctor aprenda Aquí le damos a esto Le damos a recompensa de vino A la recompensa de vino Todos beber un traquito de vino Todos un traquito de vino Traquito de vino Todos Bien, aquí está el combate Aquí está el combate A ver Pues vamos a tener que mandar a este Que no cueste la pasta Lo vamos a tener que mandar ¿Aceptas término? Vamos Lo tenemos que ganar Vamos, vamos Tenemos que ganar el combate A ver Tiene 142 de vida Pero para correr ¿Puedo darle al shift o algo? O no puede correr Creo que no puede correr Vamos A por él Vamos, vamos, vamos Ataca Hostia, como mete el pavo ¿Qué dice? Mete muchísimo el tío, eh Vamos, vamos, vamos Pero cúbrete Me va a matar, eh Me va a matar a mi gladiador Lo he matado Sí, tío Casi nos mata, eh Metía muchísimo el colega 199 monedas 6 de vino Un hostilion Un babius Y al reaction boost Bien, volver a ludus Guaja, a este pavo Lo tenemos que curar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gladiador? A este lo tenemos que curar Curar A este no lo podemos sacar Dentro de un tiempo Vale, bien A ver, perfecto Tengo ahora mismo 307 monedas Y a este le tenemos que dar Un traquito de vino Recompensas de monedas Recompensas de vino Para que el tío Se ponga bien Eso, eh Porque acabas de hacer Un combate Que te cagas Este está full aquí Wow, madre mía Daño 20 Ataque 4 ¿Cuánta vida tiene el colega? 130 Igual podemos ganar, eh Aceptar términos Pero lo seguimos Controlando nosotros, eh Ahora somos nosotros Quien peleamos Ahora si controlamos nosotros Tenemos que darle fuerte A ver, a ver, a ver Es que el tío golpea ¿Dónde le da la gana? Porque se equivoca A ver Ah, vale Aquí, aquí, aquí Vamos Está atado el tío Está atado, eh Vamos, vamos, vamos Dale Está atado el colega Está atado Le tenemos que dar bien Está atado Tenía un hábdicap El tío Está atado Hemos ganado de puta madre Vale, victoria El logro desbloqueado Fish is a barrel Y el logro desbloqueado Bacher Prime 230 Pino 8 Yora y Klupius Bien Perfecto Returtuludus Tenemos dos esclavos nuevos A ver El agua Lo tenemos que controlar El agua Lo tenemos que controlar Simplemente a ver Si lo podemos tener Por encima de 300 Y la comida Por encima de 200 Eso, es perfecto A ver Este está entrenando Para atacar Este está entrenando La fuerza La agilidad Este está entrenando La fuerza ¡Hostia! ¿Qué dice? ¡Buah! Madre mía ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Un combate entre 6? Daño 41 Daño 30 38 29 Madre mía Esto me recuerda La peli de Kladito A la hora que te cagas Y son 6 1, 2, 3, 4 5 Si es que no tengo suficiente Me van a matar ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos Y los mandamos a todos? Venga, vale Los mandamos a todos A ver Los mandamos a todos Y vamos a tener que mandar también Aunque sea unos pocos Venga Vamos a mandar unos cuantos Los mandamos a todos Aceptar término Venga A morir con honor Todos juntos Tenemos que ganar Son muchos Son muchísimos A Elius Kasedir Rucalitus Venga A por ellos Vamos, vamos, vamos Se está liando la barraca Vamos ¿Quién queda? Me han matado ¿Qué dices? Me han matado enseguida Así que hago un montón Tío, derrota Me han derrotado A todos los gladiadores Me lo han matado A todos Tío Me lo han matado A todos 8 de comida 113 de monedas Premio de consolación 41 ¿Qué dices? Si me han dejado la mierda Vaya tela Pues vale Charpa Me parece que la vamos a dejar por aquí Porque ya hemos ya bastante rato Hemos estado entrenando a nuestros gladiadores Lo que pasa es que No me queda claro alguna cosa No me queda claro Porque ahora me parece que nos han ofrecido Un combate de un montón Que creo que teníamos que haber rechazado Porque lo hemos perdido a todos Nos han matado a todos Y más o menos tenemos ya claro El tema del agua El tema de la comida El tema de vino de la recompensa Y el tema del doctore Que aprende evasiva roll Esto es lo que hay que aprender Esto es lo del evasiva roll Porque así los gladiadores pueden rodar Y yo no sé si cuando salga Se guardará la partida O si se buqueará Mira, me acaban de ofrecer un combate Pero lo voy a rechazar Yo no sé si buqueará la partida O si se guardará No tengo ni idea Pero la verdad es que el juego está muy bien Ya no sé lo que habrá parecido Charpa Déjamelo si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, la vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente